Hola chicos, ¿qué tal? Estamos aquí en Tomb Raider y veréis, vamos a ir con un viaje rápido, ¿vale? Estábamos aquí en la tumba de Cámara del Juicio, que os dije que no había viaje rápido y sí que lo había, ¿vale? Me equivoqué. Podéis venir directamente a la tumba yendo al Molino de Viento, que es aquí. Y vamos a ir a el Bosque de la Cima. Venga, vamos para allá. Y vamos a otra tumba. Vale, a ver, ¿por dónde era? Creo que es por allí, por la izquierda. Aquí está. Justito, no me van a encontrar. ¡No me van a encontrar! ¡Bien! Ahí hay gas de ese verde que explota, eso es muy bien lo que tendremos que hacer, a ver, hay que descender esto de alguna manera, empujarlo a lo mejor. Ah, mirad. Vaya leche, ¿no? No puedo subir por aquí. Vale, vale, vale. De acuerdo, pues venga. Vamos. Cuidado, aquí. Vamos a ver que mire. Vale, hay algo, no se ve muy bien. Ahora. Y por aquí hay como algo para saltar, ¿no? Vale, nos agarramos. No se ve nada, eh. Buah, chaval, no veo nada. Bueno, pues ya hemos llegado, muy fácil. El problema es la oscuridad, el único problema aquí. Pero facilita. Perfecto. Bueno, pues si vosotras tumba menos. Experiencia, como podéis ver otra vez. A ver si no nos matamos. A ver si no nos matamos. Nos vamos a tirar. Desde aquí no. A ver si a mi que no. Ahora. Vamos. Ahora, ¿dónde vas? Bien. Y aquí tenéis otra tumba menos. ¿De acuerdo, chicos? Pues venga, nos vamos a ver en la siguiente. Espero que os sirva ayuda, como siempre. Y hasta pronto. Adiós.